¿Qué es la igualdad? Hemos hecho virar hacia nuestras políticas de izquierdas y lo han hecho porque nosotros estábamos en el gobierno. Y cuando estamos en los gobiernos, aunque sea en legislaturas compartidas y en coalición, hacemos virar a la derecha también. La hacemos virar y hacemos que entiendan y ven la política de otra manera. Así que cuando el PNV se pone la medalla de hacer políticas de izquierdas, no. Somos nosotros, el Partido Socialista, que cuando estamos en pacto con ellos le hacemos girar al PNV también. Y aquellos que hoy en día están poniendo en riesgo elementos como el autogobierno con esa recentralización, lo que están haciendo es romper un pacto fundamental que nos ha servido para convivir y para desarrollarnos como país en los últimos 40 años. Yo creo que Euskadi, el próximo 28 de abril, tiene que ser la vanguardia en este país en la defensa del entendimiento entre las instituciones de diálogo y del autogobierno. Compañeros y compañeras, el 28 de abril no solo puede producirse una involución en el campo de lo social, sino también en un elemento fundamental para Euskadi que los socialistas siempre hemos defendido, como es el autogobierno. Por eso, Euskadi el próximo día 28 tiene que ser la vanguardia en la defensa del Estado social y del autogobierno en este país como elemento fundamental de cohesión y de entendimiento. Entre estos sueños que compartimos es tal de aportar, como hemos dicho, una mirada socialista a nuestro pueblo, una mirada a todas las personas y a sus necesidades. Digo siempre que Ghecho es un pueblo maravilloso para vivir y estamos orgullosos de ser sus vecinos. Lo que no podemos compartir es que sea un municipio en el que se viaja por la vida a dos velocidades distintas. Las políticas públicas están para paliar las desigualdades y ese es nuestro compromiso fundamental. Detrás del Ghecho de postal hay vecinos que no tienen empleo, vecinos que no llegan a fin de mes, jóvenes que ven como es imposible, como decía Gonzalo, alquilar o adquirir una vivienda en su pueblo, mayores viviendo en soledad, con escasos recursos, familias con dificultades para cuidar de sus mayores dependientes, mujeres migradas, con hijos a cargo y sin apenas red familiar ni social, familias con hijos que necesitan que mejoremos políticas públicas y personas excluidas a las que no se tienen cuenta. Por tanto, tenemos que aterrizar en el día a día de la gente. ¡Gracias!